Bueno, este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana vamos a estar llevando adelante un evento que se llama Cantoría en Concierto que bueno, es justamente organizado por la Cantoría Juvenil Municipal con el objetivo de juntar fondos para el encuentro de coros que vamos a estar viajando a San Luis, Merlo específicamente, el 16, 17 y 18 de noviembre este encuentro es un encuentro internacional de coros que se llama Merlo Le Canta América y bueno, la idea de este sábado justamente es poder juntar fondos para terminar de completar lo que nos falta de lo que sería la estadía en San Luis la entrada sale de 50 pesos y la pueden adquirir con los chicos de la Cantoría y bueno, con la entrada también se hace un sorteo gracias al auspicio de DirecTV de mil pesos en orden de compra así que aparte de ver un buen espectáculo pueden tener la posibilidad de ganar el premio básicamente el concierto, bueno, la idea es algo un poco más íntimo un poco de música más acústica en donde bueno, va a estar sonando la Cantoría Juvenil con tres de los temas que tienen dentro del repertorio también bueno, va a estar la familia Andrada tocando algunas chacareras, algunas zambas bueno, un número que estuvo muy bueno dentro de lo que fue la última edición del carnaval también va a estar contrarreloj haciendo algunos temas acústicos algo diferente a lo que viene haciendo siempre y después también, bueno, vamos a tener la presencia como un número estelar o por ahí un poco más importante dentro de lo que es el ambiente de la música platense la presencia de Sergio Echever que bueno, es un músico maipuense que ahora está residiendo hace muchos años en La Plata que viene con todo el repertorio de su grupo Do Remi que bueno, apunta un poco a lo que es la Trova Rosarina con canciones de Baglietto, Fito Pais y bueno, toda esa onda de los años 80 que realmente está bueno es un músico que ya ha venido y bueno, ha gustado mucho así que los invitamos a que vayan a ver su música que es muy interesante y también bueno, vamos a tener otros músicos como por ejemplo Johnny Ciriliano que también va a ser un poco de música de los 80 pero más referido a lo que es el rock nacional como Ceru Giran y bueno, todo lo que es David Lebon y Pedro Osnar y toda esa música así que bueno, creo que va a ser interesante que nos acompañen no solamente como para ayudar a la cantoría a juntar fondos sino porque creemos que va a estar buena la velada en relación a la música y la calidad de los músicos que nos van a acompañar La cantoría tiene 32 integrantes, los cuales, bueno, por diferentes motivos no van a viajar todos, pero vamos a estar viajando cerca de 28 integrantes a San Luis así que bueno, lo interesante es que contamos con el apoyo de la municipalidad con un minibus para poder trasladar a gran parte del coro y bueno, después del resto nos moveremos con vehículos particulares de padres y algún acompañante que quiera ir así que bueno, estamos justamente organizando este evento para todo lo que tiene que ver con la estadía y parte de los gastos que tengamos de combustible de los autos particulares El repertorio que estamos haciendo es música popular, nacional e internacional bueno, estamos preparando algunos temas de los Beatles en realidad es muy variado, pero también tenemos temas nacionales como algunos de Charly García, algún tema de Piazzolla después tenemos temas de Ernio Moricone, que es un italiano que siempre compone música para películas, bueno, de todo un poco pero siempre apuntando a la música popular En San Luis vamos a hacer un recorte de todo el repertorio que tenemos que bueno, va a estar, obviamente uno presenta los temas que están más fuertes no es cierto que suena mejor, pero también va a ser variado y bueno, siempre apuntando a la frescura de la música de las voces jóvenes así que creemos que van a tener una muy buena participación los chicos y no solamente por lo musical, sino también por el hecho de compartir junto a otros coros y otras realidades de otros lugares del país y por qué no de países vecinos que van a estar participando de este encuentro y también con el agregado de conocer otra provincia también o sea, la parte geográfica, turística, que van a estar haciendo los chicos Sí, justamente por ahí hace 3 o 4 años que nos venimos planteando este tipo de salidas que en vez de andar haciendo por ahí encuentros acá más cercanos como solíamos hacer en una época que íbamos a General Belgrano, Madariaga por ahí directamente apuntar a un único encuentro más tirando a fin de año como que sea el objetivo final, ¿no es cierto? como para que tengan una motivación los chicos también y que no solamente queden en las juntadas a ensayar sino que puedan mostrar su música no solamente haga Maipú como lo hemos hecho a lo largo del año en diferentes actos oficiales y presentaciones que han tenido los chicos sino también, como te digo, poder representar a Maipú en otra provincia en este caso y bueno, creo que dejando muy bien el nombre de Maipú en este caso porque los chicos vienen muy seguido a ensayar y bueno, están poniendo muchas pilas como para que salga todo bien Finalizado la actuación en San Luis también sin tener una concreción oficial de que se va a realizar pero estamos trabajando en eso junto con la Secretaría de Cultura, con Marina la idea es hacer una presentación de todos los coros de Maipú no solamente los de Cultura, tanto el ensamble vocal de Sebastián sino la Cantoría Juvenil también y los coros de Habitat hacer un encuentro para el 22 de noviembre que es el Día de la Música el Día de Santa Cecilia por ahí dentro del marco de lo que es justamente la iglesia así que bueno, ese sería uno de los objetivos por ahí sería como el cierre de lo que es el taller de cantoría del año y también bueno, por ahí más apuntado lo que es Navidad, Nochebuena estamos hablando algo de poder hacer para justamente para cuando se haga el pesebre poder tocar, cantar algo también con la cantoría y el resto de los coros en esa fecha bueno, aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con una entrada de 50 pesos que pueden adquirir con los chicos de la cantoría y bueno, con lo que les comentaba de todo el repertorio de la música que vamos a tener y la posibilidad de acceder al premio de los 1000 pesos en orden de compra bueno, los esperamos que va a ser una jornada muy linda llena de música y de amigos